Juegan con candela. No se eran en nada importante y la ponencia erradicada es mucho peor que el proyecto inicial. Columna de Germán Vargas Llera para el diario El Tiempo, 16 de abril de 2023. Se inició esta semana el trámite formal de la reforma de la salud. Componencia mayoritaria conseguía espuriamente los pasillos de la comisión séptima de la cámara. Veo al gobierno dispuesto a todo. Aquí no solo se juega la suerte de la polémica reforma sino la vigencia de la coalición de gobierno y su capacidad de avanzar en el trámite de todo el paquete de reformas del llamado cambio. Por eso extraña la intransigencia de la ministra Corcho. Vista la actitud de la ministra es de suponer en todo respaldada por Petro no queda sino pensar que el gobierno quiere que el congreso le rechace su proyecto de reforma. Ello le va a permitir ahora con esta nueva bandera continuar con su llamado a la movilización ciudadana. Quizás proponer algún mecanismo de participación popular y todo ello de cara a las elecciones regionales que lucen difíciles para el pacto histórico y sus aliados. La otra explicación que no descarto pero cuyas consecuencias son impredecibles para la salud de los colombianos es que hayan decidido cumplir su amenaza de sacar los recursos al sistema, hacer imposible la gestión de las EPS y a golpe de mano ir asumiendo la prestación de los servicios. No quiero ni imaginarme el costo que pagarían el país y la gente si este fuera el camino. Se cumpliría por la fuerza la profecía de la ministra Corcho que el sistema actual era inviable. Tras estas los partidos aliados del gobierno siguen en su juego. Que 130 proposiciones, que un proyecto nuevo, que votarán en bancada, que sanciones para los indisciplinados, que se mantiene la puerta abierta a los diálogos, reversazo va, reversazo viene. Un circo de tres pistas en el que el proceso continúa avanzando y las posibilidades de que el gobierno consiga convencer a liberales, conservadores y partidos de la U siguen ahí, vivitas. El gobierno advirtió que no se era en nada importante y la ponencia radicada es mucho peor que el proyecto inicialmente presentado. Es claro que el modelo que se propone pone en riesgo la prestación de servicios para la mayoría de los colombianos y la sostenibilidad financiera del sistema. Un fragmento a la atención en salud y no establece un responsable integral de los afiliados al sistema. Las EPS quedan con certificado de defunción expedido a dos años y el sistema de aseguramiento desaparece. Todo se estatiza y se pone en cabeza de las adres. Un fondo único pagador con fondos cuentas territoriales. La administración de todo el sistema será desbordada, pues no tendrá las capacidades mínimas para garantizar sus roles operativos. Con el nuevo modelo el Estado define la política, la regula, define tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila. El riesgo financiero lo asume en su totalidad el Estado, generando un descomunal problema fiscal y tampoco se contempla mecanismos para regular el gasto. No hay claridad de cómo se financiarán las nuevas infraestructuras, el Plan Nacional de Equipamientos, las becas, los sistemas de información y la formalización de los trabajadores. Pero más aún, no se consideran los riesgos contingentes de pasarse a un modelo de oferta que demandaría hasta cinco veces más recursos que los que hoy financian el sistema. La transición propuesta no es viable ni en tiempos ni en recursos, ocupando cerca de 100.000 empleos que se pueden perder y la continuidad y financiación de las atenciones a los 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo. Se mantiene la eliminación de la participación del sector privado en el aseguramiento en salud, cuando este era uno de los principales acuerdos alcanzados con el presidente. Tampoco es franca la forma en que se pagarán las gestoras de salud y vida. No hay claridad sobre la base de liquidación de hasta el 5% que recibirán las gestoras por administración. El proyecto menciona que se calcula a partir de las UPC y esta figura no está contemplada. La ponencia acaba, además, con los planes complementarios de salud. En este proceso no se escuchó a nadie. Todo lo anunciado por los partidos se convirtió en una burla. Así inicia su trámite esta nefasta iniciativa en el Congreso. El consenso en torno a su inconveniencia es evidente y, aún así, mucho me temo que el gobierno arrodillará colectivamente o ha estado bajo la voluntad de los partidos políticos bisagras y a sus congresistas.